A mediados de la semana pasada, sacaron de su domicilio, secuestraron a un periodista, un periodista destacado en la región de Tepic, de Nayarit, Luis Martín Sánchez, quien llevaba ya tiempo siendo además el corresponsal de la jornada, y apareció muerto. Apareció muerto el sábado, hubo condolencias, llamados de la autoridad, lo que suele decir la autoridad en estos casos, que se investigará a fondo, que no habrá impunidad, pero bueno, se cumple una semana, una semana del asesinato de Luis Martín Sánchez. Buenos días, Teresa Sánchez, hija de Luis Martín. Buenos días, Teresa. Buen día. Buenos días. ¿Qué ha ocurrido en estos días? ¿Qué información tienen que nos pudieran compartir, Teresa? Pues básicamente estamos en quismo, lo único que nos hemos enterado por medio de redes es que se han realizado múltiples cateos, que se han decomisado equipos electrónicos y de telefonía, y que están pues analizando los datos que encuentran ellos, pero usaron por eso, no otro dato. Es lo único, no más de eso. Tomaron la llamada, si vos está ahí. Bueno, vamos a mejorar, vamos a mejorar la calidad de la señal con la hija del periodista Luis Martín Sánchez, con Teresa Sánchez. Y es que se tomó la decisión, Ciro, pues quizá pronto, al inicio de la semana, de que ella, su madre, la familia en general, el primer círculo de la familia de Luis, no había desaparecido, dejaran el estado de Nayarit. Atendidos, ahora ojalá regresemos y que nos explique muy bien, asesorados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, viajarán inicialmente a la Ciudad de México, supuestamente, pues por seguridad, para no estar en el estado. Teresa, ¿está ahí? Sí. Ahora sí, ya la escuchamos, ya la escuchamos bien. Nos decía, le pido por favor, si nos puede repetir, lo de la primera pregunta sobre los avances en la investigación, ¿qué les ha dicho, qué les ha informado la autoridad? La autoridad directamente con nosotros no nos ha informado nada, lo que nosotros nos hemos enterado es por el seguimiento que llevamos a través de redes sociales, que es lo que le comentaba de que han realizado múltiples cateos y han recuperado equipos selectivos. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Bueno. Teresa, entonces, ¿correcto que ustedes dejaron, tuvieron que dejar a usted, su madre, sus hermanos, su hijo, su círculo cercano familiar, el estado, lo dejaron antes de que la semana llegara a la mitad? ¿Lo dejaron para venir a la Ciudad de México? Nos transportaron a la Ciudad de México para hacer escala y nos transportaron. No, pues hay problemas, problemas con la comunicación, qué pena, qué pena. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo y tener, poder escuchar ahora sí a Teresa Sánchez, la hija del periodista Luis Martín Sánchez. Pues sí, tengo detalles, ¿no? Ella no, pues no se había animado a hablar, lo hizo en el momento crítico de la aparición del cuerpo de su padre, del odio, pues, del entierro, y después dijo, no, pues es que el tema es, nos han advertido sobre nuestra seguridad y hacemos caso, entonces mejor nos reservamos, hemos mantenido durante la semana comunicación con ella sustancialmente, y pues ayer nos dijo, creo que ya hay condiciones para poder hablar, ¿no? Bueno, pues ojalá técnicamente lo logremos, ¿no? Pero bueno, pues esa es un poco la idea de poder escucharla, a ver, a ver si lo, pues a ver si lo logramos, ¿no? Bueno, pues mientras tanto, difícil, ¿no? Establecer la comunicación, sí la vamos a tener. ¿Sí? Bueno, pues en algún, en algún momento la tendremos. Comenzó la conferencia mañanera, no ha comenzado, hoy arrancaría a las ocho de la mañana, tiempo del centro, porque el presidente está en el Pacífico, está en La Paz, en La Paz. En La Paz, sí, en Baja California Sur. Pero, pues ya pasaron también algunos minutos y no ha comenzado la conferencia del presidente López Obrador. Va a ser interesante ver si el presidente hace referencia a las dos medidas que ayer le ordenaron, por un lado el INE y por el otro el Tribunal Electoral, para que se abstenga, se abstenga de hablar de los contendientes en la disputa por la candidatura presidencial. De nueva cuenta, a ver si ahora sí podemos estabilizar la llamada. Nos decía, Teresa. Sí, no sé si ya me escuchen un poco mejor. Ahí ya la escuchamos, la escuchamos. Vamos a ver si lo podemos hablar. Nos decía sobre el traslado de ustedes, después del asesinato de su padre. Así es, este, pues básicamente solo pudimos realizar los protocolos de sepultura y al día siguiente nos tuvimos que trasladar. Están ya fuera, fuera de la, fuera de la región, fuera de la región. Así es. Bueno. ¿Qué nos puede contar sobre su padre y sobre los días previos a los hechos, al secuestro y al, desde luego, secuestro que concluyó con el asesino? Sí, él, en cuestión del periodismo, tiene más de 30 años de experiencia. Sí. La mayoría del tiempo ha trabajado como comunicador social en temas políticos y en temas de interés de la ciudadanía de Nayarita. Sí. Y, pues, días previos, pues no hubo nada diferente, él nunca recibió amenazas, todo fue normal, hasta, pues, los detalles de la desaparición que ya conocen. Sí. Pero nada fuera de lo común. Nada. Nada fuera de lo común. Revisamos también sus últimos trabajos, no veía, no encontramos algo que nos llamara especialmente la atención. No, jamás estuvo, este, en riesgo, nunca nos comentó nada, siempre, pues, fue una persona íntegra que hacía su trabajo lo mejor que podía, amaba lo que hacía, y, pues, desgraciadamente murió haciendo lo que amaba. Nunca un comentario de que tuviera amenazas de algún grupo de poder, de algún grupo criminal. Jamás. Oiga, Teresa, ¿cierto o falso? Porque algunas personas mandaron una comunicación, pues, vía de redes sociales que había aparecido, en el momento de saber del cuerpo de su padre, una comunicación de un grupo delincuencial advirtiendo que no tenían que meterse con ellos. ¿Esto es cierto? ¿Para ustedes es oficial? No, solamente se nos informó que había un, una cartulina, pero no se nos dijo qué era lo que decían. El contenido. Ahora, les explicaron, y perdón la pregunta, ¿por qué de las dos, tres personas, pues, que desaparecieron, pues, solo a su padre lo matan, regresan los otros dos periodistas? No, tampoco, solamente se nos informó que, pues, las otras dos personas habían aparecido, habían comparecido al área de desaparecidos a, a brindar su declaración sobre dónde se encontraban en el tiempo que no estuvieron, pero no se nos dieron más detalles al respecto. Entonces, nada de información, salvo el hecho de que ustedes han tenido que dejar el lugar donde vivían. Así es. Por tiempo, obviamente, por tiempo indefinido. Así es, hasta que, que se avergüe nuevamente nuestro, nuestro riesgo para, para ver cuándo podemos regresar a casa. ¿Qué sería la idea y el anhelo de ustedes? Pues, desde luego, porque a pesar de que nos arrebatan la vida de mi padre, pues, también nos arrebatan la vida nosotros. Pareciera que los delincuentes somos nosotros que tuvimos que salir huyendo. Bueno, y mientras tanto, sabemos que están reservados, pero, ¿cómo es la vida de ustedes? ¿Cuál es su vida? Me imagino que tienen una custodia fuerte, pero ustedes tienen que dedicarse a, a sus actividades. Ustedes tienen que seguir, supongo, generando su economía. Pues, de momento, todas las actividades están detenidas, no tuvimos que dejar nuestros trabajos, tuvimos que dejar todo nuestro sustento. Y, pues, a la expectativa de qué va a pasar, cómo, cómo vamos a, a sobrevivir. Oye, Teresa, ¿cuál es el total de, número, número de personas de su familia que debieron dejar el Estado? Diez. Diez personas. Diez personas. Bueno, pues, la, la dejamos, le agradecemos esta información. No sé si quiere hacer un llamado, un mensaje a quienes nos están viendo y escuchando. Pues, solo aclarar que a pesar de que nosotros, por cuestiones de seguridad, tuvimos que, que abandonar al Estado, eso no significa que abandonemos la búsqueda, que abandonemos la, la imperatividad de justicia, que, en donde nos encontramos, seguimos haciendo lo que nos corresponde y tratamos de comunicarnos con las autoridades para poder apoyar en lo que nosotros podamos y que la investigación continúe. Y, pues, exigir, exigir justicia y exigir que se, que se esclarezca de la forma correcta y de la forma, pues, real, ¿no? No, no, no estamos dispuestos a aceptar jibos expiatorios o, o justificaciones estúpidas que no tengan sentido. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos. Muchas gracias, suerte. Teresa Sánchez, hija del periodista Luis Martín Sánchez, asesinado en la zona de Tepic. El sábado, bueno, se encontró su cuerpo. Fue por el sábado. Su cadáver el sábado. Hacemos una pausa, regresamos con este tema. Pues, qué duro escuchar un testimonio y seguir escuchando sus testimonios, como el que acabamos de presentar con la hija, con la señora Teresa Sánchez, que es la hija del periodista Luis Martín Sánchez, cuyo cuerpo apareció, cadáver apareció el fin de semana, el sábado. El sábado, sí, lo fue descubierto, sí. Fueron por él a su casa, se lo llevaron, lo secuestraron, lo mataron. No se sabe nada una semana y ella nos acaba de referir, nos acaba de contar que junto con nueve familiares los han sacado de Tepic. Los han sacado de Tepic. Porque, por más que diga la autoridad, no se les puede garantizar la seguridad en ese lugar. Ayer todavía, Adán Augusto López, en un recorrido, creo que Adán Augusto andaba en la comarca lagunera o en Durango, andaba por ahí, parodió lo que dijo aquí Germán Martínez. Germán Martínez dijo, el desfile de las corcholatas se da sobre una cama de cadáveres. Y Adán Augusto dijo, no, eso no es cierto, el país, solo son ciertas regiones las que tienen ese problema. Ya hemos hecho el recuento, esas ciertas regiones son como el 90% del territorio nacional. Pero el gobierno y los candidatos de Moreno, cuando menos a Adán Augusto López, dicen que son ciertas regiones. Lo cierto es que matan a un periodista y la autoridad tiene que llevarse a 10 familiares, sacarlos de ahí. No sabemos dónde están, ni se lo quisimos preguntar, por supuesto, a la hija, a Teresa Sánchez. ¿Cuándo van a regresar? Pues quién sabe. Mañana que se cumple una semana, o dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, o nunca. O nunca, si lo postudias. O nunca. Terrible. Y mientras tanto, pues, ¿de qué van a vivir? Estaban en Tepic y ahí trabajaban y... Haces tu vida, sí. Ahí hacen su vida y les mataron a un familiar. En el caso de Teresa le mataron al padre y ella, junto con nueve familiares, fueron sacados de Tepic, sacados por la autoridad, para protegerlos. Sí. Porque la autoridad no puede comprometerse o considera que es demasiado riesgoso el mantenerlos en Tepic. O, por lo pronto, la autoridad no tiene mayor idea, porque lo que le preguntamos a Teresa es, ¿qué dice la autoridad? Nada. Algunos cateos, recuperación de asuntos de artefactos electrónicos, quizá computadoras, quizá celulares, pero no les informan absolutamente nada. Quizá porque no hay mayor cosa que informar, pero quizá tampoco porque haya ningún avance en la información. Y sacarlos, pues, puede ser una simple previsión ante no tener información, Ciro. Me refiero por parte de las autoridades, porque nos dicen expertos de seguridad, si verdaderamente también a la familia del periodista lo hubiesen querido lastimar, lo hubieran lastimado en el periodo de ausencia de su familiar. Eso no pasó. Entonces, es difícil que esto se extienda después de los hechos conocidos a la familia. Suena más bien, pues, a un asunto de, como no lo sabemos por dónde está entrando este tema, pues, mejor lo sacamos. Qué terrible. Gracias.